Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga ¡Ey! ¡Eso! Para todos los que lo bailen en las casas, Fabián, ¿eh? Ajá ¿Eh? A ver, para todos los que lo miran por TV ¡A ver! ¡Ahora Fabián! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ajá! ¿Qué opinas vos? ¿Vamos a llevar a los bailarines o no? Bueno, yo a llevar a los bailarines Como quieras ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! ¿De qué vale la tristeza al lado del buen humor? Déjame lucir tu vida, que así la vida es mejor Yo quiero seguir cantando con este gran corazón Y calla todas las penas, vivamos un mundo mejor Y dejen todas las penas, que así cantamos mucho mejor Grita fuerte conga conga y alegra el corazón Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga De qué vale la tristeza al lado del buen humor Déjame lucir tu vida que así la vida es mejor Yo quiero seguir cantando con este gran corazón Y calla todas las penas, vivamos un mundo mejor Y dejen todas las penas, que así cantamos mucho mejor Brita fuerte conga, conga y alegra el corazón Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga ¡Esa! A ver Rosalía, el pasito ¡Eh! Ajá Va en tu otra mano Rosalía, para allá Ajá A ver A ver Pichí, goza Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare Sí, y toca el pianito Fabián Ya Sí Sí ¡Ey! ¡Opa! Ajá 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 Ah, la revolución al revés Y ahora, ¿qué quiere conseguir? ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Ah! ¡Ajá! Vamos a ver qué consigue ahora, a ver Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Si usted tiene una para mí, déjeme, 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 déjeme señor Si usted tiene una para mí, déjeme, déjeme, déjeme señor Que sí Que no Entréguela señor Que sí Que no No tenga miedo usted Que sí Que no Sanita va a quedar Que sí Que no Ya la puede llevar ¡Ey! Ajá ¡Rica! Ahí Ahí Ajá ¡Ey! ¡Ey! ¡Jopo! ¡Eso! Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Si usted tiene una para mí, déjeme, déjeme, déjeme señor Si usted tiene una para mí, déjeme, déjeme señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Si usted tiene una para mí, déjeme, déjeme, déjeme señor Si usted tiene una para mí, déjeme, déjeme, déjeme señor Que sí Que no Entréguela señor Que sí Que no No tenga miedo ustedes Que sí, que no Sanita va a quedar Que sí, que no Ya la puede dejar ¡Esa! ¡Opa! Ahí, ahí Y eso ¡A ver, rap! ¡Ey! ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Opa! ¡Bien, malísimo!